Ahora, su compromiso es con todo México. Y sabes que te voy a cumplir. Precisamente el mensaje principal de Acción Nacional es atacar el eslogan de Enrique Peña Nieto. Es pegarle al centro del mensaje de yo si te voy a cumplir. A mí me parece muy riesgoso este video, como respuesta a la campaña de Acción Nacional, sobre todo por que Acción Nacional diseñó una estrategia tierra, o sea, va por todos los estados, el famoso Expo, mentiras de Peña Nieto. A mí me parece que eso va a tener mayor impacto que el estar reafirmando lo mismo. O sea, como que no asumen una posición crítica al interior y responden que es muy vistoso, pues, o sea, el tema este, pero que como lo estamos viendo en las redes sociales, es verdaderamente corrosivo, o sea, es viral lo que está haciendo Acción Nacional. Sí. Y no es proporcionar el efecto que... No, 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 porque siempre una propuesta negativa difícilmente... O sea, se reproduce, entonces es un tema viral. No vas a reproducirse. Por eso hablábamos de cómo las redes sociales están marcando la agenda en los medios. Y a mí me parece que sostener es cierto. Hay 22 millones de agentes, o más del 60%, que no tienen acceso a internet o redes sociales, que se sopla este tipo de video. Pero lo otro está empezando a ir generando este virus que va a estar impactando. ¿A qué nos va a decir que no es cierto? Obvio, es lógica la respuesta, es decir, oye, no, pues no es cierto, no soy mentiroso. Pero insistir, o sea, no hay un elemento nuevo. Ahora lo que está haciendo el PRI está defendiendo, Peña Nieto defendiendo únicamente. Y ya dejó la ofensiva en el caso de José Filipe. Claro, claro. Yo creo que es eso. Y lo que detecta el PAN es echar por tierra esa frase de... Sí cumple. De yo me comprometo y sí cumplo. Y sí cumplo. Entonces, habrá que evaluar, me imagino que esa semana, a ver qué tantos puntos le puede dar a la Acción Nacional. Si no, también ya llegó un tope y hay que cambiarle de estrategia, ¿no? Sí, y si tiene tantos spots, bueno, pues hay que irlos administrando, ¿no? Porque puede ser lo que de alguna manera, por un carril, ayude como partido, como institución, a ganar terreno o hacer que Enrique Peña Nieto pierda terreno en ese ámbito en cuanto a la credibilidad. La credibilidad que a mí me parece que ahí, y Acción Nacional lo ha soltado un poquito. Ahora, yo lo que observo es que, muy bien, ese ha sido de los mensajes más exitosos del Partido de Acción Nacional en una campaña contrastante, de contraste. Pero de propuesta, Acción Nacional no tiene elementos importantes que atraigan a una parte del electorado joven que es el que puede definir el proceso electoral. Así es. De hecho, lo que se está posicionando más fue aquella error que reconoce Josefina, ¿verdad? Que está a favor para el lavado del dinero, pues. Esa es la parte que también el PRI está trabajando mucho en las redes sociales y que empieza también a ir medrando el tema de la imagen de Josefina. Por un lado, hay otros donde, de acuerdo al análisis de contenido de los spots, por las expresiones de Josefina, muestran una Josefina tensa, como ya le habíamos comentado, que no comunica a la contra, ¿verdad? O sea, hay expresiones que, un tema de confianza como que hay cierta repulsión. Entonces, no hay nuevos elementos y sobre todo, nos queda como el, no sé, 60, 70% de las campañas, ya hemos consumido casi el 40%. Una tercera parte. Una tercera parte, 35, 33%, y no vemos elementos nuevos que entusiasmen. Aquí en Durango, por ejemplo, no vemos el entusiasmo de la ciudadanía. El elemento, campañas visuales, como no hay en el centro de la ciudad, como lo prohíbe la reglamentación de la ciudad, no hay pendones, no hay colgrijes que nos tenían acostumbrados, que nos decían, estamos en la fiesta electoral, hoy no. No, de hecho, no hay elementos en el tema de mercadotecnia nuevos, o sea, hay el tema de cruceros, el tema de panorámicas, o sea, pero nada innovador, la verdad es que, y vio muy difícil, Víctor, que la campaña puede entrar a una revolución mayor, o sea, por el tema de recursos, pero además, tradicionalmente, en las elecciones federales presidenciales, la atención de los electores están más centradas a nivel federal, o sea, y lo vamos a ver en las encuestas, me imagino que en dos semanas, ya de tierras locales, cuando pregunten si conocen a los candidatos, y ahora hay quienes piden todavía que digan los suplentes, o si los candidatos no los conocen, o sea, porque no hay ningún trabajo, los suplentes mucho menos. Sí, 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 yo creo que sí está así la situación. Entonces, en base a esa demanda del Partido Acción Nacional, ¿de qué se descubre? ¿Se cita a un debate este mediodía, a las doce del día? No, no, es ahorita a las cinco de la tarde. ¿A las cinco de la tarde? Y bueno, sobre eso, presentamos el video que hoy hace circular a través del tuit de Javier Solorza. Bueno, a ver, efectivamente fui invitado por el Partido Revolucionario Institucional vía Eduardo Sánchez, quien es el vocero, a que coordinara el debate de lo que han llamado Mesa de la Verdad. Primero agradezco la invitación y agradezco de manera paralela la aceptación por parte de Gustavo Madero, quien es el presidente del Partido Acción Nacional. Dicho de otra manera, yo estoy puesto, y muy puesto, pero muy puesto también para intentar desarrollar un debate que se presenten ideas, que haya puntos de vista, que haya confrontación de ideas. Pero es obvio que llegar a un debate, si en el debate no se han puesto de acuerdo y colocarse uno en la distancia que hay entre un lugar y el otro lugar en donde decide PAN y decide PRI, que es de 300 metros, colocarse a 150 metros a la mitad para tratar ahí de ver si se juntan, agarra un altavoz y formense y cosas así, pues se puede imaginar que eso no tiene sentido. Yo creo que el país está para muchos asuntos interesantes y este es uno de ellos. Yo reconozco la relevancia del debate por innumerables razones. Una de ellas es que nos coloca a todos en la posibilidad de saber si uno de los candidatos, el candidato que en las encuestas va más adelante, en su gestión como gobernador, acabó cumpliendo lo que se publicitó y eso que nada que mejor que saberlo a través de un debate de esta naturaleza en donde una y otra de las partes presenten las razones de esto, si se dio o no se dio. Yo voy a estar informándoles sistemáticamente. Sé que a las 12.30 el PRI va a tener un nuevo pronunciamiento. Yo le quiero reiterar que además de que agradezco el hecho de que yo pueda estar en el debate, al debate usted se lo ha de imaginar, no tiene sentido ir si no hay un acuerdo, no tiene sentido pararse en el puente de Tlanepantla para que me entienda. Yo por supuesto que conmino a las partes en mi carácter de moderador de que ojalá nos pongamos de acuerdo por una razón también muy importante. Es el tiempo de debatir y es el tiempo de que también la sociedad encuentre en los actores políticos centrales la posibilidad de escucharlos, pero de escucharlos de una manera muy libre en donde su servidor pueda jugar un papel activo si no, no tiene sentido y si no, no me prestaría ello. Insisto en mi agradecimiento a los partidos, pero también insisto en que si esto no hay un acuerdo previo, pues bueno yo, además de que no habría nada, pero sí quiero oficialmente decir que no le entraría y que no me pararía en el puente si no hay un acuerdo previo por obvias razones. Pero sobre todo creo que es un momento muy atractivo y ahí le voy informando, ahí le mando este podcast a ver qué le va apareciendo y estaremos al rato a las 13 horas a través de Ultra Radio que llega a los estados de la República Mexicana y que no llega a la Ciudad de México, todavía ya llegará, pero sí llega a través de KW, que es el canal 246 de Cablevisión, así que de Cablevisión efectivamente. Así que aquí estamos, ¿no? Aquí ando y yo le estaré informando regularmente. Ahorita todavía deben de faltar como una, casi tres cuartos de hora para la conferencia de prensa del PRI y a ver qué se dice ahí y ahí le seguiré, nomás sepan ellos, yo luego luego le mando otro podcast. Le mando saludos. Pues así está el asunto. El tema, Miguel, es que no se han puesto de acuerdo, no hay elementos nuevos, ¿no? Para que pudiéramos presumir que si puede hacerse el encuentro, el debate en la tarde. Inclusive, está aprobado a las 5 de la tarde, están citando, ahorita en la prensa nacional están comentando que tanto el PRI como el PAN están citándose a las 4 de la tarde y efectivamente no hay un acuerdo respecto a los lugares. Se habla de una diferencia de 300 metros, el PAN habla de un puente de la viga, ¿verdad? Y el PRI quiere llevarlo donde una obra posterior, lo que denomenta el PAN, que se hizo una obra complementaria que no en el puente. Total de que ellos están en el detallito, pues, y se ve como el PAN complicado que pueda haber un, como dice Javier Solorzano, un acuerdo respecto a sentarse de veras, ¿verdad? Y debatir, pues, cosas de fondo. Cosas de fondo. Muy bien. Pues, nos vamos, Miguel. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Para repasar una vez más o las novedades que hay en la red y en la opinión pública nacional, en la prensa, todo lo relacionado a los candidatos presidenciales. Y aquí en Durango... No, valdría la pena echarnos un clavado a ver cómo van las campañas. Ahorita no encuentro, no encuentro algo digno de comentar. Están anónimas las campañas, inéditas, pues. Inéditas. Anodinas. Totalmente. Muy bien. Pues, gracias. Usted se queda en Ciudad 2.0 con la información que ya le tienen preparada, Diego Gordillo Hernández y Daniela Hernández Fuentes. Hasta mañana. Una producción realizada por... Ahora Televisión.